Hola amigas y amigos pensionistas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a visitar las oficinas de Guadalajara. Nos vamos por el aeropuerto de la terminal. ¿Me acompaña? Llegamos a Guadalajara. Bueno ya. Ya estamos en el taxi, ahora vamos a esperar el camino que es como una hora de, no, unos 30 o 40 minutos de aquí a la colonia americana. Bueno pues amigos ya estoy aquí dentro de la oficina en una terracita que tiene aquí el corporativo donde estamos atendiéndolos con todo el gusto, con todo el ánimo para seguir estando presentes aquí en la ciudad de Guadalajara para ser la mejor opción en representación de nuestros clientes, amigos pensionados del Issste que quieren mejorar su pensión. Y bueno, les quiero platicar ya estando acá, cuál es el estado actual ya después de un año de que salieron las dos jurisprudencias, un año y año y medio que salieron las jurisprudencias en temas de la UMA. Bueno, hasta el día de hoy, ya casi es un hecho, llevamos un año sin que se pueda modificar este criterio con relación a que aquellos que se pensionaron entre 1993 al 2001, los aumentos que tengan a partir del 2017 sean con base en la UMA y ya no el salario mínimo. Eso que durante unos 2-3 años fue un motivo para que se lograra el aumento de las pensiones con pensionados en particular de ese grupo pensionario, de la fecha en que atiraron la pensión, al día de hoy ya es un hecho que no se puede lograr. Solamente hay una excepción para aquellos pensionados, como les hemos dicho en otros videos, que ya habían ganado un juicio para que se les aumentara su pensión con base en el salario mínimo o que hayan ganado un juicio por cualquier otra sin circunstancia y que en esa sentencia se haya dicho que su pensión se tenía que aumentar con base en ese salario mínimo. Si usted fue uno de nuestros clientes que ganamos ese caso, muy seguramente tenemos posibilidades de lograr ese aumento si no se lo aplicaron con base en el salario mínimo para los años 2022 y 2023. Entonces esté muy al pendiente de nuestro contacto de manera directa por parte del equipo actual de abogados que forman parte del despacho. O si usted no fue nuestro cliente pero lo quiere ser y ganó ese tipo de juicios para que pueda ser ya parte de nuestra familia de clientes para que le podamos llevar su caso. Esta circunstancia de que se haya cerrado esa posibilidad no es algo nuevo para nosotros. En el despacho ya hemos enfrentado otras etapas en donde también ha habido posibilidades de que gane un mayor monto de pensión, ya sea por el ajuste o por la inclusión de las compensaciones de su pensión que ahora ya no sucede o porque se le aumentaran los conceptos de despensa y previsión social múltiple que ahora también ya es muy complicado que suceda y en su momento cuando era la aplicación del aumento del salario mínimo. Ya hemos vivido esas etapas y sabemos que luego surgen momentos en donde sí se puede pelear algo que con el paso del tiempo se cierra la posibilidad por el tema de que Suprema Corte emite criterios que ya no favorece. Entonces es muy importante que esté usted muy al pendiente de nuestros videos porque cuando surja una nueva posibilidad de aumentar su pensión por alguna circunstancia que nosotros le damos a conocer, es muy importante que no deje pasar el tiempo porque se puede dar la posibilidad de que se cierre esa ventana y que ya no se logre ese beneficio si usted no tiene una sentencia a favor. Y le pido por favor que revise los videos, nada más le comento que ahorita por ejemplo está abierta la posibilidad para que se logre el cambio de régimen pensionario si usted está en cuentas individuales como trabajador inactivo y quiere pasarse al décimo transitorio o si usted fue un ex trabajador al servicio del estado y solo cotizó entre 10 y 14 años que podamos pelearle que se le asigne una pensión o si usted es una viuda o viudo y su finado cónyuge o concubina o concubinario no llegaron a cotizar los 15 años que pide el liste para otorgar la pensión indirecta, la pensión de viudés, pero que sí cotizó al menos 3 años, es también ahorita un momento propicio para poder demandar que le asignen esa pensión de viudés. Así como ese pues es importante que usted si tiene inquietudes nos contacte para que revisemos los papeles que tenga a la mano, ya sabe que si es pensionado con el número de pensiones suficiente para que podamos iniciar la investigación para ver si su pensión está correctamente calculada, pagada o aumentada y en caso de que sea trabajador en activo o ex trabajador al menos tener sus hojas únicas de servicios para que revisemos que podemos hacer por usted. Y pues ya sabe que tenemos nuestras oficinas en Ciudad de México, en Guadalajara y en la Ciudad de Monterrey para que en cualquiera de estas oficinas de usted nos haga el favor de ponerse en contacto con nosotros para que podamos ya de manera directa revisar sus papeles, con los documentos en mano ya podemos nosotros tener la certeza o la tranquilidad de poder darle una información correcta de lo que se puede hacer por usted, si está recibiendo lo correcto al menos que esté informado y en caso de que no, que nos pongamos sus órdenes para que podamos ayudarle a que gane más de pensión, porque ya sabe que somos los primeros interesados y como abogados expertos en pensiones del Issste, nuestra experiencia es su mejor defensa para que la plata no solamente esté en su cabeza.